Bueno chavales, pues hoy voy a traerles el ganador del sorteo del si me ganas te doy pavos y antes de hablar sobre ello quería decirles que me he creado una cuenta de Instagram para el canal se llama idsectoryt al igual que en el canal pero en vez de barra baja son dos barra baja ¿vale? o guión bajo como lo quieran decir bueno vamos a dar paso ya al ganador del sorteo que bueno lo he hecho en una aplicación metiendo los nombres de todos los que ganaron una skirmid durante los días de directo sobre el sorteo y la ganadora es Carla Rosua creo que sí mi amiga que se quiso presentar y ganó en uno de los primeros directos creo que fue pues eres la ganadora felicidades y tenemos que grabar un vídeo juntos a ver en donde te meten los pavos y para terminar quiero dejarles con esta victoria de la final de las kirmis que hice con unos amigos ya esto fue ya luego no fue en el torneo que está bastante divertida la verdad porque fue una persecución perdón muy en plan todo el rato persiguiendo al persiguiendolo y al final la kill tampoco fue para tanto sabes que fue un poco extraño tanto tiempo persiguiendo para que luego tal bueno les dejo con el final del clip suscríbanse y denle like y compartan con sus amigos si tienen adiós y estos mapas los que no hacen tú Vector no le queda nada para empezar no sé ni hacer la tormenta estoy muerto Frank Frank dime viste la batalla de rap no batalla de lo que hay de Red Bulls no la viste no mira mira por favor mira mira ahora mira unos pedazos de rima y una bala le doy nunca le doy una la batalla de rap